El eje cafetero muestra ese resurgir de la Guadua, es primordial, se ve en nuestro entorno y se ha valorado porque siempre nos ha acompañado. Una materia prima que tenemos acá en el eje cafetero, es un recurso natural y que lo tenemos en abundancia, entonces como hacer ese aprovechamiento de la Guauda. Considero de que nací con este don, o sea, yo desde el diente de mi madre considero de que venía tejiendo. Es una tradición que lleva más de 100 años y va de generación en generación. Nosotros tenemos un, digamos un lema en nuestra fabricación de juguetes y juegos, y es de que somos fabricantes de sonrisas. Y queremos que esa persona tenga un momento agradable, de felicidad, de encuentro con la familia, con amigos. Entonces por eso nosotros decimos que somos fabricantes de sonrisas. ¡Gracias!